Bienvenidos a Fruta Extraña Televisión, el primer canal gay de New York. En este primer mes del año vamos a ver cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a empezar. Recuerden que ya empezamos limpios, nos hicimos todas las cosas que teníamos que hacer el día 31. Así que vamos a ver cómo nos va a ir este 2009 a partir del mes de enero. Y quiero decirles que para el que quieran conseguir mi calendario lunar, pueden llamarme por teléfono al 1631-868-0002 o al email que está en la computadora, que si no es mavelastrologa.yahoo.com. En el calendario van a tener las fechas de Mercurio, los Eclipses, cómo manejarnos día a día. Es muy interesante. Me llaman y yo les voy a explicar y se los voy a enviar con mucho gusto. Leo. Leo es la casa 7, la casa 6, ahí hay un jueguito medio raro. En el amor, atención. Dejar pasar este mes a partir del 2 o el 3, ya dejar pasar. Y hay que tratar de ignorar. Para que esté buscando pareja, mejor que no busque después del 2 de febrero. Y para los que están trabajando, los que tengan que trabajar en una oficina, dejen pasar situaciones, van a ocurrir situaciones medias raras. No va a faltar alguien que va a iniciar algún enriedo, alguna cosa malintencionada, que nunca faltan. Actúen inteligentemente, observen, dejen pasar. Y a partir de febrero, toman las resoluciones que ustedes quieran tomar en cuanto a esa persona o aclarar ciertas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!